Señor, en este momento difícil de nuestra historia, líbranos de toda contaminación en mi familia, en mi casa, en mi nación. Virgen María Auxiliadora, acompáñanos en este momento difícil, ruega por nosotros, Señor. Líbranos, Señor, de toda contaminación. Bajo tu protección poderosa, pongo a cada uno de mi familia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.